Peter, hacemos un favorcito. Ya sé, querés un 4, ¿no? Un 4 no, 20. Mangos, no me prestás 20 mangos. Está bien, te los presto de onda. Es casi como que no tuviera azúcar. Es casi como que no tuviera azúcar, pero en realidad tiene azúcar. Bueno, un poco de azúcar. Mirá, Susy, esa fue una vía mía. Ay, no, chiqui, me estás viendo. ¿Qué papi? Ahora entiendo. Y sí, yo la tomo. Está bárbara. Dale, Peter. Animate y préstame 20 más. No te endulces, ¿eh?